Dios me habló de liberar la economía maldecida, de sanar la economía enferma y de despertar la economía que está estancada y dormida. Entonces, esta semana y la que viene, y tal vez una más, quiero compartirles cada una de estas cosas. Le digo, Señor, solo de economía en estas tres semanas. Me dice, voy a trabajar de tal manera que van a despertar todas las otras bendiciones que no tienen que ver con la economía por causa de desatar y echar fuera al diablo en esa área. Así que, me gustaría ver la gloria de Dios operando de tal manera que cuando hablemos de tu economía el próximo mes me digas, todo cambió. O sea, estoy hablando de que quiero ver cambios reales de Dios operando. Demasiada angustia está pasando la gente en este país por cuestiones de economía. Y entonces tiene que suceder dos cosas. Una, tu economía tiene que ser transformada por causa de la revelación de lo que Dios quiere hacer con vos, que te va a traer libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y lo segundo que va a pasar es que al tener esta revelación tenemos un mensaje, un rema nuestro, poderoso, para hablarle a las personas que la están pasando tan mal. A veces es más fácil sacar un paquete de hierba y darle a la persona necesitada que compartirle el mensaje que lo va a sacar del pozo. Pero Dios te va a dar una revelación tan clara que vas a ayudar a muchas personas a salir de ahí. Le dije, Señor, pero eso acá en este país con todo lo que está pasando. Y el Señor me habló muy fuerte también a través de unos misioneros que nos están visitando, están visitando Resistencia. personas que viven en uno de los países más pobres de África, más vapuleados en el área de la violencia y en el área de la economía. Y ellos nos contaban que cuando Dios les reveló quebrar eso, en este momento la iglesia es una de las iglesias más prósperas del continente africano. Ellos son los que más caridad hacen a nivel continental y a nivel internacional desde el país más pobre que hay. ¿Cómo fue eso? Es que nuestro Dios es el mismo Dios de los ricos, de los pobres, de los países ricos, de los países pobres. Y le creímos a Dios y Dios trajo rompimiento y Dios sanó nuestra tierra y sanó nuestra economía. ¿Sabe? El país sigue estando en esa condición. Pero ellos están compartiendo el mensaje. Pero la gente que vive alrededor de ellos está viviendo cosas extraordinarias. Y me di cuenta que la necesidad, la necesidad de este país siempre es Cristo. Necesitamos a Cristo. Pero a Cristo operando en distintas maneras, siempre hacia la salvación. Pero la angustia en este momento de las personas es la economía, la situación económica. Estaba hablando con un empresario de los combustibles y me dice facturamos menos de la mitad que hace dos meses atrás. Tenía seis personas acá en la playa. Teníamos seis personas trabajando y corrían para atender. Ahora tengo dos y se miran las caras. Y pensé en los otros cuatro que quedaron fuera. Están pasando cosas y necesitamos creer que Dios va a ser. El Señor dice, cuando ves a una persona hambrienta, no le digas paz, paz, no más y lo mandás con hambre. Yo siempre lo tomaba en el sentido de llevarle un plato de comida, lo cual es cierto, es importante y es necesario. Pero lo que necesitamos es darle el mensaje que salga de ahí. Pero primero, primer paso para lograr una transformación. Este es el preludio de una transformación fuerte. Así como Dios transformó la iglesia y la llevó a ser una iglesia de fuego, de milagros, de crecimiento y todo cambió. Y fue llevándonos en etapas, ahora viene un cambio en la economía. Pero un cambio profundo, profundo. El que tiene oídos para oír, oiga la bendición que Dios está por traer al Señor. Muy bien, una de las cosas que tenemos que sanar, que es la que voy a charlar en estos próximos 10 minutos que me quedan, tiene que ver con el enfoque de nuestro corazón. Si nuestro corazón está desenfocado en la economía y en todas las demás cosas, nuestra economía se enferma. Y si estás desenfocado, tu economía puede estar afiebrada y no arranca y no se mueve, o no crece como debería. Pero el Señor dice que si tu corazón está enfocado en Dios y en sus cosas, van a venir las añadiduras al cielo. Busca primero el reino de Dios y Dios te va a traer las añadiduras. Y hoy estamos viendo cómo desatar esas añadiduras sobre nosotros. En el libro de Ageo, es muy fuerte, dice, En la fecha tal vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, gobernador de Judá, sumo sacerdote, hijo. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. El Señor estaba queriendo que ellos tengan enfoque en la construcción del templo. Pero ellos estaban ocupados en otras cosas. Dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. El Señor estaba trabajando con el pueblo de Israel en algo que no es la profundidad de la vida cristiana. Lo que ellos estaban viendo es una sombra que simbolizaba lo que los hijos de Dios vamos a vivir. Ellos no querían construir ese templo material. Y cuando acá está hablando a ellos, a nosotros que estamos viviendo la realidad del Hijo de Dios, nos habla de construir la Jerusalén celestial, de edificar la casa de Dios, de poner nuestros ojos en las cosas de Dios y en la casa de Dios. Tiene que ver con cómo estás edificando la casa de Dios primero en tu propia vida. ¿Cuánto te estás edificando personalmente para Dios? ¿Estás realmente ocupándote de vos o estás ocupándote de tratar de cubrir las cuentas o de crecer en el negocio? ¿Estás haciendo cursos de inglés? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás haciendo actividad física? ¿Estás haciendo todo esto y estás edificando tal vez muchas cosas? Pero tal vez no estás haciendo crecer la obra de Cristo adentro tuyo. Están desenfocados, le dice Dios a esa gente porque no querían seguir trabajando en la edificación del templo. Doce años había estado detenida la edificación. Reflexionen, dice Dios, siembran mucho y cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Algo no anda bien. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero recibe su salario como en una bolsa rota, en un saco roto. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Dios está diciendo, busca primero el reino de Dios. Edifica, construí. Vayan a los montes y traigan madera. La madera en la Biblia simboliza personas, vidas, salvación. Vayan a los montes, métanse en la ciudad, métanse en la oficina, en donde está la multitud de los que no creen en Dios y traigan madera. Hagan una obra de evangelismo. Pastor, yo quiero resolver mi cuenta, no quiero traer personas a hacer un bautismo a la iglesia. Es que los ojos de Dios están puestos ahí. Y entonces, cambiar de petición, no es, bueno, yo le pedía, ahora mi jefe que me aumente y no me aumenta. Le pedí al gobierno que me dé algo y no me da. Le pedí acá. No, vos tenés que creer en Dios. Ah, bueno, quédate. Dios, ahora estoy acá. No, para. Salir de este sistema, para entrar a este, implica conocer el corazón de Dios y caminar de manera tal que puedas abrir las ventanas de los cielos para que los cielos derramen su bendición sobre vos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Aquí busca primero el reino de Dios, su justicia. Pero acá él hace un hincapié especial en la construcción del templo. Para nosotros, él está haciendo un enfoque especial en edificar la casa. La casa de Dios es el lugar donde nosotros nos reunimos. La casa de Dios es la familia de Dios, es la iglesia, no el templo. Somos nosotros. Edificar la casa significa amor por la casa. Cuando uno ama algo, le dedica tiempo, le dedica esfuerzo, le dedica dinero, le dedica todo. Dios está llamándonos para sanar nuestra economía, a tener nuestro corazón puesto en la familia de Dios, en la casa de Dios. A veces oramos por nuestra economía, oramos para ser bendecidos, oramos quiero conocerte más. Pero Dios dice, amen la casa de Dios. Oren por la casa de Dios. Oren por la iglesia, oren por las personas. Oren por el liderazgo de la iglesia y por sus pastores. Ponga su amor en la casa de Dios. Pastor, ¿estamos hablando de economía? No, estamos hablando de Dios y las bendiciones que van a venir. Amá la casa de Dios. Amá la familia de Dios. Sembra en la casa de Dios. Sembra tiempo, sembra economía, sembra amor. Esas personas que vienen a hacer las bienvenidas y le regalan amor a las personas que van entrando. El viernes tuvimos el primer evento para personas con capacidades diferentes. Se hizo un banquete para cumplir específicamente la escritura que dice Vayan a buscarlos a los cojos, a los cielos, a los mancos y tráiganlos al banquete. ¿Sabe lo que hicieron? Un banquete para ellos. Y estuvieron y yo vine a visitarlos, a saludarlos. Y me emocioné al ver esas personas siendo honradas cuando todo el tiempo la están deshonrando. El amor de esas personas, de los coordinadores y del equipo que trabajó en eso, que está empezando algunas actividades, me conmovió hasta las lágrimas. Viendo cómo ellos no estaban pensando que si el ministerio crecerá, si va a haber mucha gente, si esto me van a traer 20 más para las células. Solo el amor a ellos y el amor a cumplir la palabra con Dios. Esa reunión fue emocionante, me dio vuelta. Conocí sus historias. Sentado en la mesa un ratito acá, después allá, después con los otros. Amor por la casa, amor por la casa. Esta es tu casa. Y vos que me estás viendo en la conexión, vos sabes cuál es tu casa. Tu casa es donde Dios te habla. Tu casa es donde vos te sentís. Esta es mi casa. Donde sentí que es tu lugar. No es que estás buscando el lugar perfecto, es tu casa. Así como veo casas mucho más lindas que la que yo puedo tener. Pero la mía es la mía. Hay camas que son impresionantes. En medida skin con colchones, no sé qué. Son impresionantes. Pero amo mi colchón, viejo. Es mi casa. El Señor dice, amen su casa. Pongan su corazón en su casa. Vengan, dice, vayan y hagan eso. Vengan a la casa de Dios. ¿Saben? Amar la casa de Dios es hacer lo que hicieron ustedes. Que cayó una tremenda tormenta durante toda la noche. La mitad no vino. Y la otra mitad está aquí. Aman la casa de Dios. No es que a usted no le llovió. Claro, hay personas que literalmente no pueden. Porque no pudieron salir de su casa. Porque se embarraron. Porque se inundaron. Lo que sea. Pero estoy hablando de personas que dijeron, wow, lluvia. Esta es mía, decía. Se necesita la vuelta. Pregunto, ¿alguno de ustedes fue tentado a no venir? A ver, quiero ver sus manos. ¿Cuántos? Wow, trabajó esta mañana el diablo. Pero no los venció. Ustedes son más que vencedores. Ja, 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 ja. Cuando usted tiene el corazón puesto en su casa. Usted sirve en su casa. Usted aporta en su casa. Usted le da tiempo y se esfuerza en su casa. Ama su casa. Viene a su casa. Está aquí. Dios tiene una promesa para la iglesia. Yo todavía no soy de la suya. Viene una promesa para la iglesia. Vayan ustedes a los montes. Traigan madera. Reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto. Señor, queremos hacerte feliz. Y manifestaré mi gloria. ¿Sabes una cosa? La gloria de Dios se manifiesta no solamente porque haya un equipo de intercesores orando. No solamente porque haya un pastor clamando por un avivamiento. El derramamiento de la gloria de Dios viene cuando la casa de Dios ama la casa de Dios. Cuando la familia de Dios ama su casa. La ama y trabaja y apoya y se esfuerza y acompaña. Y hacemos un proyecto de ahí vamos. Y vamos a pasar una película de queremos trabajar, queremos estar. Pastor, yo no soy pastor, yo soy médico. Pero sirva donde está. Sirva allá y amen la casa de Dios. Y haga algo también en la casa de Dios. ¿Cuántos van entendiendo a lo que voy? Y le sigue diciendo reflexionen. Esperan mucho, cosechan poco. Los que almacenan en su casa, yo los disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Afirma el Señor. Por eso, este tirón de orejas. Yo le tengo que dar no solo la parte linda, todo. Todo le tengo que dar. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. El egoísmo, aún siendo cristiano, el egoísmo de pedir solo para mí, te puede apagar la bendición de Dios. Ah, pero entonces Dios cierra los cielos. Dios no quiere. No, no, no. Dios deja que fluya la maldición de Génesis 3. La tierra te da cardos y espinos y no vas a poder cosechar nada, sino que vas a tener que transpirar para sacar algo de la tierra. La tierra, maldición de Génesis 3, fluye cuando no rompemos eso. Y le sigue diciendo, Sor Babel, dice, y el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios y acataron las palabras del profeta Geo a quien el Señor había enviado. ¿Qué hicieron? Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. El Señor, su mensajero, comunicó al pueblo del Señor, le dijo, yo estoy con ustedes, dijo el Señor. Y ellos se empezaron a entusiasmar y el Señor inquietó, 14 inquietó de tal manera Sor Babel, hijo de Salatiel, dice que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Hubo un cambio, hubo un cambio. Te animo a que dejes que Dios despierte un cambio adentro tuyo hacia la casa de Dios. Hay personas que vienen aquí, reciben aquí, comen aquí y se van de aquí, dicen que son ovejas de aquí, dicen que soy su pastor, pero no aman esta casa. Ni hacen nada por ella. Porque su, o por ahí dejan su ofrenda o su limosna, pero no dicen, es mi casa, amo mi casa, como puedo verla mejor, que puedo hacer. Mira yo le ayudo a mi líder en esto, yo no voy a ser nunca tal vez un pastor porque mi empresa o mi profesión me tienen ocupado, sirvo al Señor donde estoy. Pero esta es mi casa y yo quiero que los que están en mi casa también vayan creciendo y el plan de Dios crezca. Entonces ahí se desata. Empezaron a trabajar. Y cuando nosotros nos movemos, Dios va a traer una bendición grande sobre la iglesia y usted mismo va a cosechar esa bendición también. Dice, dile lo siguiente a Sor Babel, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y el remanente. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? En ese tiempo ellos habían tenido una obra que quedó. ¿Cómo se compara este que está en ruinas con el otro? Y Dios dice, no se parecen en nada. Este no tiene nada. Lo que tenía antes era parecer inalcanzable. Sin embargo, ahora el Señor dice, Sor Babel, sé fuerte. Jesúa, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos dice, ¿cuántos van a empezar a poner manos a la obra? Ahora, en amar la casa de Dios y acompañar la casa de Dios y orar por la casa de Dios y dar en la casa de Dios y dar tiempo en la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en ese bien? Y allá también, levanta la mano, Dios te la ve. Ahí está. El Señor dice, de aquí a poco. Haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. ¿La iglesia será bendecida? Claro. La iglesia será muy prosperada. La iglesia va a llamar la atención por la prosperidad. Porque el manto que viene sobre la iglesia será mucho más poderoso en prosperidad también. Y cuando usted está bajo un manto, así sabe lo que sucede. Ese mismo río se activa en usted. Pero dice, yo voy a traer la riqueza de las naciones a este templo. Y la Biblia dice, ¿no saben ustedes que sois templos del Espíritu Santo? Alguien diga, a este templo. El Señor, no a este, a este. Toque usted, toquese usted. El Señor dice, yo traeré las riquezas de las naciones. Moneda nomás, Señor. A ver, yo traeré todas las riquezas de todas las naciones. Alguien bendiga al cielo por lo que Dios va a hacer sobre usted. Aleluya. Y Dios saca pecho y le mira a los hijos de Dios. Estás corriendo la coneja todavía. Pero la plata es mía y el oro es mío. Abrí las ventanas de los cielos de una buena vez. Y recibí todo lo que viene. La futura gloria de esta casa. De este templo. Y de los hijos de Dios. Será mayor que su pasada gloria. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí tengo una palabra para personas que vivieron momentos de prosperidad muy fuerte. De abundancia en algunos años de su vida. Y después el negocio se cerró. O le hicieron una trampa. O algo pasó. O vieron una calamidad. Y te quedaste en el camino. Y recuerdan la vieja gloria de otro tiempo. En el que vivían con abundancia. Quiero decirle que lo que Dios te va a entregar en este tiempo. Será muy, muy, muy superior. A lo que viste hasta ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! Escuchá lo que dijo el pastor. Me encanta. No. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales. He hablado. Dijo Dios. Punto. Lo lamento. Ahora que el diablo quiera hacer lo que quiera. No te puede tocar. Sigue hablando. Reflexiono. Ya me pasé. Ahora bien. Pero no hay nadie haciendo fila afuera. Así que. Ahora bien. Desde hoy en adelante. Me gusta esa palabra. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. ¿Cuándo empiezo a ver el río de Dios? Desde hoy en adelante. ¿Cuándo empiezo a ver los cambios? Desde hoy en adelante. ¿Cuándo voy a ver que Dios empiece a. Levantar. Enriquecer. Y empoderar. Esta casa. Que es nuestra casa. De hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Ahora bien. Desde hoy en adelante. Reflexionen. Escuchen. Ellos se pusieron a trabajar. Y dice. Antes de que ustedes pusieran. Piedra sobre piedra. En la casa del Señor. Antes de que empiecen a edificar. ¿Cómo les iba? Antes de que empiecen a amar. La casa de Dios. ¿Cómo les iba? Y empieza a mostrar. Lo que es la escasez. Sobrenatural. Dice. Cuando alguien se acercaba. A un montón de grano. Esperando encontrar. Veinte medidas. Solo hallaba diez. Y si se iba al lugar. Esperando sacar. Cincuenta medidas. De la arteza. De la arteza. Del mosto. Para hacer el vino. Quería sacar cincuenta. Solo sacaba veinte. Escasez. Sobrenatural. Lo que produce la maldición. Puse el negocio correcto. Hice la inversión correcta. Me puse en el lugar apropiado con el negocio. Contraté las personas correctas. Hice un análisis de mercado. Para no equivocarme en nada. Hice todo bien. Pero me va mal. No tiene sentido. No porque es sobrenatural. Es una maldición que te frena. Así de la misma manera. Cuando estás bajo bendición. Aunque todo está en contra tuya. El lugar. El clima. La economía. La macroeconomía nacional. La macroeconomía mundial. Aunque todo esté al revés. Aunque hayas contratado a las peores personas. Y donde estabas. Y tenés que empezar a ver qué hacer. No importa lo que tengas. Te va bien. Porque Dios. No trabaja de acuerdo a las circunstancias. La gran diferencia que hay entre esta situación. Trabajaron. Se esforzaron. Y van a buscar. Veinte. Medidas. Contenedores. De harina. Y cuando cargan. Solo llenan diez. Y los otros diez quedan vacíos. Y los mandan de vuelta. Venían a buscar. Y sacar. Cincuenta medidas. De mosto. Para preparar vino. Y empiezan a sacar. Y sacan. Veinte. Los otros treinta barriles. Vuelven vacíos. Escasez sobrenatural. Qué diferente. Cuando en la peor situación. Señor. No tenemos cien denarios. Para dar de comer. A veinte mil personas. Dios mío. Lo único que tenemos. Son esta canasta. Con unos pescados. Y unos panes. Pero es que es esto. Para tantos. Y sin embargo. Todos comieron. Hasta saciarse. En la maldición. Comen. Y no. No se les pasa el hambre. Beben. Y no quedan saciados. Sin embargo. Cuando Dios pone su mano. Aunque todo esté en contra. Te va a ir bien. Y vas a quedar satisfecho. Del fruto. Y es lo que Dios. Te quiere entregar. Reflexionan. Dice Dios. Desde hoy en adelante. ¿Cuándo? Eso no es el pasaje. Leímos recién este otro. Desde hoy en adelante. Y la fecha de ese momento. Usted mire hoy. La fecha de hoy. Hoy es domingo. Siete de abril. Desde hoy en adelante. En que ustedes. Ya empezaron a poner. Su corazón en esto. Cimientos en la casa. Del Señor. No importa la situación. Escuché como dice. ¿Queda todavía. Alguna semilla en el granero? Sí. Algo. ¿Todavía no produce nada la vid? No. ¿Y la higuera? Tampoco. ¿Y el ganado? No. ¿Y el granado? ¿Y el olivo? Nada está dando fruto. Pues a partir de hoy. Aunque esté todo estancado. A partir de hoy. Yo los bendeciré. A partir de hoy. Yo los bendeciré. Aunque todavía no veas nada. A partir de hoy. Yo los bendeciré. Pero sigue todo mal. A partir de hoy. Yo los bendeciré. ¿Saben una cosa? No necesito que cambien. Todas las cosas a mi alrededor. Para que me vaya bien. Cuando Él da una palabra. Ahora todo cambia y se transforma. Y Él dijo que desde hoy. Te voy a bendecir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero empezar a desatar ese río nuevo sobre usted. ¿Lo quiere o no? Por favor. Póngase de pie. Vamos a ser concretos en un acto profético. Tóquese su corazón y dígale. Bendíceme Señor. Clarito decirle. Bendíceme Señor. Un poco más abajo. Para que no le moleste su corazón. Su espíritu. Calcule el medio. Señor. Bendíceme Señor. Función. Respaldo. Todo bien. Ahora toquese el bolsillo. Bendíceme Señor. Bendíceme Señor. Ah, le da vergüenza a algunos. Otros sí son gente de fe. Bendíceme Señor. En todos. Agarre su billetero, su cartera y toque la enoada. Y le bendíceme Señor. Aleluya. Al diablo no le importa si tenés un auto nuevo, un auto viejo. No le importa si te mojas en la lluvia, con la moto o podés venir en un lindo auto. Trata de que te vaya lo peor posible. Lo que no quiere es ver cristianos prósperos. En una casa próspera. Con una iglesia próspera. Donde no haya nada que limite la conquista y el crecimiento y la salvación de almas. El foco de todo esto no es tu cartera. El foco de todo esto no es cambiar la casa vieja que se llueve por una nueva, hermosa. El foco no es eso. Son medios con los que Dios va a usar para que la casa de Dios esté bendecida, esté prosperada y no nos limiten. No nos limiten. Ayer alguien me decía, pastor, un hombre importante de Corrientes, me entrevisté un ratito. Me dice, yo estoy conociendo a Dios escuchando su programa en la tele. Lo que pasa es que muchas veces me duermo antes de que te aparezca porque salgo a la una de la mañana. Dice, pero a veces duermo y me despierto y lo veo un ratito y sigo. Claro, lo que pasa es que si lo quiero poner a las once de la noche tiene otro precio. Si lo quiero poner a las nueve de la noche tiene otro precio. Y entonces siempre con la iglesia, bueno a ver que tené a las cinco de la mañana para poder entrar. Pero el Señor me dijo, ese no soy yo, me dijo. Esa no es mi economía y ese no es mi pensamiento. Él me dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Y Dios va a sanar la economía de la iglesia y la va a llevar a niveles extraordinarios. Y Dios va a sanar la economía de este pueblo y la va a llevar a niveles extraordinarios. Como nunca antes se vio. No solo porque Dios te ama y quiere mostrar como mima a los hijos de Dios. Sino que el Señor lo va a hacer porque tenemos que conquistar. Y si el diablo no puede pararnos en la iglesia por el ánimo y que no sea por la indiferencia, que no queremos evangelizar. Aunque te prendas fuego, si el diablo ahorca la economía, entonces estamos muy limitados para hacerlo. Pero yo les digo una cosa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. Esta congregación verá la gloria de Dios y otras congregaciones que están abriendo su corazón a amar la casa de Dios. Van a ver un despertar como nunca antes lo vieron. El Señor me mostró cien de cosas que maldicen o enferman tu economía. Hoy te entrego una. Esté atento porque a fin de mes usted va a estar en otro nivel, en otra posición y en otra estatura de fe. Por lo que Dios va a hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Activan el poder para enseñar sobrenaturalmente? Dios va a activar el poder para hacer las riquezas. En algunos están llamados a eso y Dios los levantará como soportes poderosos para esto. Aleluya. Padre, te pido que traigas hasta revelación a nuestros corazones y que nos enseñes a amar tu casa. A amar tu casa. Señor, a amar la familia, amar esta congregación, amar el lugar donde nos está, donde nos reunimos en ti, donde nos encontramos. Señor, enseñanos a orar por ella. Enseñanos a dar y sembrar en esta casa. Enseñanos a dar tiempo también y fuerzas. Enseñanos, Dios mío, a poner nuestro corazón en la casa del Señor. En la iglesia del Señor. En la conquista del Señor. En los sueños del Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo. Y nosotros abrimos nuestro corazón y creemos tu palabra. Desde hoy, desde hoy, desde hoy, los voy a bendecir. Desde hoy voy a empezar a bendecir esta casa. Cuando estás dando una ofrenda para Dios de tiempo o de dinero. O estás haciendo un pacto para Dios. No solo vos vas a cosechar. Sino cuando somos un grupo que amamos esta casa. Y le damos ganas, le damos tiempos, le damos amor. Usted sabe cómo se va a dar cuenta cuando hay gente que no ama esta casa. Porque la critica. Si querés criticar, te puedo hacer un libro para mostrarte todas las cosas que necesitamos ajustar, corregir y cambiar. Pero Dios no me está pidiendo que sea una iglesia perfecta. Dios me está pidiendo que seamos una iglesia que camina de acuerdo a su llamado. Que camina para hacer su voluntad. A veces lo haremos corriendo, otras veces lo haremos bien, en perfección. Peleamos por la excelencia. Pero ¿saben qué? El Señor me muestra que el corazón es aprender a amar a la casa de Dios como Él la ama. Señor, yo declaro que viene un tiempo nuevo sobre esta gente. Sobre estas vidas, sobre estas familias. Tu palabra dice desde hoy. No hemos terminado el proceso, Señor. Recién hoy es el primer paso. La primera dosis. Pero Dios mío, desde hoy comienza. Desde hoy comienza el cambio. Desde hoy comienza el despertar. Desde hoy comienza el río. Hoy, Señor, se despiertan las economías que estaban secas. Hoy empiezan a revivir y a reverdecer. Aquellas que estaban agotadas. Las que estaban maldecidas por deudas. Comienzan a ver la mano de Dios que empieza a operar contra esas deudas. Para pagarlas y secarlas. Y para que tengas libertad para levantarte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro ahora, Señor, un despertar bendecido. Como nunca antes lo vieron. Reprendo al devorador. Reprendo al devorador. Reprendo al devorador. Reprendo al devorador. Aleluya. Si usted siente esto en su corazón. No lo haga porque hagamos todos. Pero háblele a Dios con su boca. Oquito cerrado. Que sea bien solemne con Dios. Y dígale, Señor, amo esta casa. Y amaré esta casa porque es tu casa. Y sobre ese altar. En el que tomaste esa decisión. El río de Dios comienza a soltarse. Yo declaro que hoy cambiamos el lamento. Por alegría. Por baile, como dice la palabra. Cambio el lamento por baile. Yo declaro hoy que cambiamos la escasez. En la que encontrábamos la mitad de lo que queríamos hallar. Y vamos a encontrar ahora. La explosión de la unción de multiplicación de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo enmudezco todo argumento diabólico. Que estuvo trabajando en cada uno. En algunos, Señor, enfermaron su economía. Señor, ahora descontaminamos la economía. Declaramos sanidad en la economía. Declaramos sanidad en los ingresos. Señor, hay personas a las que oraron por aumento de sueldo. Y lo recibieron. Pero están recibiendo poco. Porque está contaminado. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que se libera, se libera, se libera, se libera, se libera. Se libera. Y viene la abundancia del cielo. No para enorgullecernos o agrandarnos. Viene, 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 viene. Para llenarte de bendición en el nombre de Jesús. Ahora, ahí está. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. La lluvia de Dios comenzó a caer en este instante. Está viniendo sobre tu pelo, sobre tu cuerpo, sobre tu ropa. Y Dios está llenando tu alma. Y está trayendo revelación a tu espíritu. No te acomodes al entorno. No te acomodes ni te mimetices con lo que está pasando en el país. Sé consciente. Pero tu ciudadanía está en el cielo. Y desde allí viene el río nuevo. Nada te va a limitar. Nada te va a limitar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi alma nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi alma nunca más será igual. Un momento. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiándome, cambiándome, ser. Hay una unción aquí. Dios va a soltar esta llovizna del despertar en tu economía. Las cadenas serán rotas. Las murallas que el diablo puso para que no avances caen a pedazos. Y con ese mismo río Dios va a empezar a restaurar tu familia. Discutían por cuestiones de plata. Ahora vas, va a cambiar tus hijos. Todo va a estar bajo bendición. Porque es un solo paquete. La bendición de Dios no añade tristeza. Enriquece solamente. Hay una unción aquí. Gracias Señor. Porque creo. Porque esta palabra vino del cielo. Esta palabra es tu palabra escrita, hecha rema en los corazones. Y desde hoy se activa en un nivel sobrenatural como nunca antes lo vimos. Dios, usted me regala tres minutos. Yo quiero que se vaya no solo con la enseñanza, sino con una señal de la mano de Dios. Escuche. Yo voy a pedir que todos revisen sus bolsillos, su billetera o su cartera. Y mire lo que tiene. El Señor me dijo, la mayoría va a mirar y va a cerrar. Pero hay uno, que puede ser vos, que va a decir, epa, yo no tenía esto. Dios colocó dinero en alguien. Hoy para dejarte una señal de que la prosperidad que viene es sobrenatural. Por favor, aunque le dé vergüenza, agarre, revísese. Agarre, mire, abra su... Si no encontró nada, no se angustie. Porque la mayoría están iguales. Pero hay dos, uno, dos o tres a los que el Señor les dio algo sobrenatural. Busque con ganas, con fe. Señor, porque esta, la prosperidad si fuera, si fuera así, todos recibiríamos algo. Lo que Dios va a hacer es que esta es señal, es señal, es señal, es señal. Y el que encontró, por favor, necesito que venga porque Dios se la dio para que la muestre. Más allá que la gaste. Aleluya. Revise, 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 revise. Alguien, alguien tiene que buscar. No vaya a ser que el que la tiene, después llega a su casa y diga. ¡Ay, yo no le dije al pastor que estaba ahí! Siento la unción del milagro, pero no veo la persona del milagro todavía. A ver, arrímate ahí. Un micrófono, alguien con un micrófono, rápido. Dense vuelta para allá, cuéntale a la gente qué pasó, por favor. Yo esto no tenía, pastor, cuatro mil pesos. Espere, 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 espere. Mírame para acá, así yo también te veo. ¿Qué me dijo? Que esto yo no tenía cuatro mil pesos. ¿Qué tenías? No tenía, tenía, pero de mil pesos esto, yo no lo tenía. ¿Tenías dos mil? Sí, tenía dos mil de los otros. ¿Cada billete de mil se hizo de dos mil? Sí. ¿No los tenías? No. ¡Guau! Mira si el Señor convierte tu plata en billetes más grandes. ¡Guau! Te bendigo, te bendigo. ¿Le crees a Dios que viene un río grande? ¡Fuego sobre ella habrá! ¡Guau! ¡Poder de Dios activado! ¡Me encanta esa unción! ¿Qué pasó por acá? Pastor Ramón comenzó... Subite unos escalones, por favor, porque ahora las personas están paradas. ¿O quiere sentarse? Un minuto. Pastor Ramón empezó a revisar su billetera y todo. Y empezó a decirle a su líder, el que estaba al lado, el nuevito. Y empezó a decir, mirá, eso encontré, eso encontré. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? 600 pesos. No tenía. ¿No tenías? ¿Qué tenías? No tenía. No tenías nada. No tengo nada. Ahora sí tenés. 600 pesos que no estaban. Hoy es tu primera vez aquí. Mirá cómo Dios te recibió. Alguien bendiga al cielo. Gracias por contarlo y por animarte. Gracias por contarlo y por animarte. Suba dos, tres escalones para que la gente los pueda ver, por favor. Pastor, él es Matías. Y dice que no tenía nada. O sea, él sabe perfectamente que dentro de su bolsillo no tenía nada. Vos viniste sin plata. Cero pesos. ¿Y ahora qué encontraste? Mostralo. Ah, son varios billetes. A ver, abrí, abrí. 700 pesos. 700 pesos. Levántalos así. No estaban ahí. No estaban ahí. Aleluya. Te bendigo. ¿Cuántos entienden que no tiene que ver con circunstancias? Tienen que ver con que Dios diga sea hecho. Y yo quiero decirle desde hoy en adelante te bendeciré. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Dos escalonitos más arriba. Dos escalones más arriba. Ella se llama Jessica, Pastor. ¿Y qué pasó? Tenía el billete de mil y se me volvieron de dos más. Espera, espera, espera. Mostrame. Abrilo. Tenías un billete de mil. Y ahora es de dos mil. Sí. En la emoción de sus ojos me doy cuenta que esto, que también esto es real. Guardaste uno de mil y sacaste uno de dos mil. Señor, ¿por qué no nos diste 50 mil, 500 mil? Porque no es la prosperidad esa para que no se nos cambie la visión. Es señal. Gracias, hija, por compartirlo. Gracias por testificar. ¿Cuántos entienden de que estoy hablando no de lo natural, estoy hablando de lo de allá arriba? ¡Guau! ¡Guau! Yo esperaba uno, dos. Pastor, acá está. Unos escalones arriba para que lo miren, por favor. Subí, subí, subí un poquito. Acá. Pero, 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 ¿qué pasó? Y en la ofrenda yo saqué todo lo que tenía. Espera, que no te digo. ¿Cómo, cómo? En la ofrenda yo saqué todo lo que tenía y hasta sellé la palabra. Entonces, saqué todo lo que tenía y no tenía más. O sea que diste todo. Todo lo que tenía. Diste en la ofrenda y después sellaste la palabra también, diste todo. Todo. Y encontré 800 pesos. Levanta, por favor, muestra. Eso no estaba. Diste todo. ¿Cuántos entienden que Dios está por hacer cosas especiales acá? Ponelo mal. ¿Cómo? Toda la cartera. Toda la cartera la revisaste. ¿Sabías que empieza un tiempo nuevo? Es lo que estabas esperando. Es lo que le pediste al Señor. El Señor me dice que por años le viniste creyendo y fuiste viendo bendiciones. Pero esperabas una grande, definitiva. Señor, quiero ser independiente en mi economía. Quiero tener solo desde el cielo, le dijiste. Quiero decirte que viene eso ahora en el nombre de Jesús. Que ayer lo llevé a mi nieto, que tiene autismo, a cortarse el pelo. Yo había pactado para que cuando lo lleve a cortar el pelo, no llore. Porque ellos tienen una sensibilidad distinta. Y le hace daño. Y es como una tortura. Y él va a cumplir cinco. O sea, de los cinco él llore y una tortura. ¿Y lo llevaste? Y yo pacté y dije, Señor, que esta vez cuando vas a no llore. Pacté así. Hice un pacto y dije que no llore cuando le corto el pelo. Y lloré. Y tengo, le saqué fotos y todo. Y no lloró. No lloró. Le puse los dibujitos y no lloró. Se quejó nomás dos o tres veces, pero ni una lágrima. ¿Qué tiene que ver un pacto? ¿Qué tiene que ver el dinero con el milagro sobre un niño autista? ¿Sabe qué? La fuente de bendición es la misma. Es el cielo. Es el corazón puesto en él. Híjala, bendigo y bendigo a ese niño. Declaro que la obra va a ser completa. No solo lo del peluquero, sino mucho más. ¿Amén? Aleluya. Señor, gracias, 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 gracias. Que esto le marque, que no su razonamiento. Le diga, no, porque aquí, porque el trabajo, porque esto, porque los precios, porque el supermercado, porque el chino, porque el otro. Olvídese. Esto es del cielo con usted y punto. Aleluya. Señor, te honramos por estos milagros. Te honramos por lo que hicimos. Te doy gratitud por lo que hiciste. Y declaro, Señor, que así como pasaron estas señales para mostrar, también declaro que los cielos se abrirán en todas las áreas. Señor, porque amamos tu casa y porque empujaremos tu casa, bendeciremos tu casa con el crecimiento, con la construcción, con la economía, con lo que nos mandes a hacer. Porque estamos cumpliendo tu perfecta voluntad. Porque te amamos, amamos el pueblo de Dios. Señor, y yo sé que por poner el corazón en nuestra casa, en vez de hallar la mitad de lo que deberíamos haber encontrado, como les pasaba a los que no amaban la casa de Dios. Usted verá el río de la multiplicación en usted, en usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.